Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles. Aquí estamos una vez más, como ya es una costumbre, con toda la información actualizada en los Twins al Día. Bien, el equipo de Minnesota terminó su estadía en casa jugando seis partidos y terminó con un récord de tres victorias, tres derrotas, gracias a dos victorias y una derrota sobre el equipo de Oakland y una victoria y dos derrotas ante el equipo de los bostonianos. Cabe mencionar que en dos partidos, sobre todo los últimos frente al equipo de Boston, el sábado y el domingo, Minnesota fue superado por 28 a 7. En otras palabras, los bostonianos anotaron 28 carreras contra solamente 7. Y además, el equipo de Minnesota permitió diez o más carreras en dos partidos consecutivos. Cabe mencionar que Brian Dolsher y también Byron Baxton no pudieron participar debido a que se lesionaron, pero afortunadamente pues ya regresaron a la alineación. También cabe mencionar de que Miguel Sanó perdió la multa, perdió la apelación y sobre todo de que se perdió un partido, partido que fue precisamente el castigo del juego del martes por la noche ante los medias blancas de Chicago. Pero lo interesante es de que Brian Dolsher también ya regresó, así es que aparentemente el equipo está completo y una vez más para continuar esta gira, donde ya ganaron el primer partido frente al equipo de Chicago, donde se encuentran con cuatro victorias y tres derrotas. Se jugó el último partido el jueves y donde este fin de semana van a iniciar una serie de tres partidos frente a la tribu y precisamente donde exactamente el viernes Erwin Santana se va a enfrentar a Josh Tomlin. El sábado por el equipo de Minnesota todavía no se sabe a quién van a mandar al montículo, mientras que por el equipo de los de los indios de Cleveland va a lanzar Mike Levinger. El domingo en el último juego de la serie Héctor Santiago, que fue el pitcher ganador del pasado partido del martes, donde ganó el equipo de Minnesota siete carreras a dos y donde Héctor Santiago se alzó con su cuarta victoria de la temporada y solamente una derrota. Se va a enfrentar a Trevor Bauer. Se supone de que esta es otra prueba para el equipo de Minnesota frente al equipo de la tribu, sobre todo que está en primer lugar de la misma división. Minnesota peleando ahí en el segundo lugar, agarrándose de las uñas, pero lo más interesante que Minnesota pues sigue ganando y eso es lo más importante. Cabe mencionar de que Minnesota en esta serie de fin de semana ocupa el décimo lugar en picheo con una efectividad de cuatro punto treinta y uno. Se encuentra en la liga americana en séptimo lugar en bateo bateando doscientos cuarenta y seis a nivel de equipo y en defensa se encuentra en segundo lugar con solamente nueve errores. Comparado con el año pasado, pues no hay ninguna comparación, damas y caballeros. Por cierto que Minnesota tiene un récord de ocho victorias y cuatro derrotas jugando fuera del target field para acumular un récord o un porcentaje de punto seiscientos sesenta y siete en cuestión de porcentaje ganador empatado con Washington para el segundo y más alto en el béisbol solamente atrás del equipo de Colorado que tiene once victorias cinco derrotas jugando fuera de su casa. Por cierto que va a ser el próximo rival del equipo de Minnesota cuando regresan a casita empezando precisamente el martes, el martes para una serie de tres partidos en en una serie de interligas. Minnesota ha ganado seis de los últimos siete jugando fuera de casa. También les queremos mencionar de que Danny Santana, muchacho que pertenecía al equipo de Minnesota, fue contratado, fue reclamado por el equipo de los Bravos de Atlanta, mientras que Minnesota contrató al pitcher zurdo proveniente de los metropolitanos de Nueva York, Adam Wilks, que se encontraba precisamente ya fuera de la rotación. Así es que pues ojalá que tengamos mejores y más buenas noticias como las que les estamos informando para la próxima semana en nuestro reportaje precisamente en los Twins al día. Por el momento hasta aquí toda la información. Nos escuchamos hasta la próxima. Les dice un servidor Alfonso Fernández. A toda prueba confiable. Por ello la gente regresa a Invergrove Toyota. Arrienda un Camry nuevo 2017 o un Corolla por tan solo 159 dólares al mes. Hay 10 diferentes modelos 2017 a elegir con 0% de financiamiento incluyendo el RAV4 o el Siena. Comprar o arrendar, la marca a conocer, la marca a confiar es Invergrove Toyota. Invergrove Toyota.